Juan Jiménez Mayor, ex Ministro de Justicia, ex PSM, también nos acompaña en vivo. ¿Cómo está? Encantado, muchas gracias Jiménez. Gracias a usted. Bueno, queríamos preguntarle primero, ayer el vocero presidencial ha dicho que está evaluando que el Ministerio Público investiga los medios de comunicación por instigar a la violencia contra la Presidenta Boluarte. ¿Qué le parece el tipo de declaraciones de un vocero de Palacio? Bueno, primero que hay que precisar que el vocero del gobierno es el presidente o la presidenta. Bienvenidos a un nuevo video. Suscríbete al canal para más novedades. Última hora a Perú, tu resumen informativo en las noticias más resaltantes. Comenzamos. Y el vocero alterno es el presidente del Consejo de Ministros. El señor Hinojosa es un funcionario que trabaja en Palacio, pero no tiene ninguna calidad constitucional ni legal de vocero. Entonces, esto es parte, yo creo, del desorden del gobierno, de no establecer claramente las funciones y los roles que tienen concretos funcionarios de Palacio de Gobierno. Temas que me he encargado en estos últimos tiempos de estudiar seriamente, además, de la práctica que hemos tenido a nivel político. Pero, digamos, que un funcionario del gobierno esté amenazando a la prensa y esté, además, como dando órdenes al Ministerio Público, que es un organismo autónomo, que, por supuesto, no tiene por qué hacerle caso a un tuit o a un discurso o a una mención de un funcionario que no tiene, además, las capacidades para hacerlo. Pero, perdón, no es un comentario de cualquiera. No es en Palacio de Gobierno, convocado y demás. Tal vez el público no lo escuchaba. Le invito al público también a que escuche al vocero, al funcionario de Palacio de Gobierno, quien funge de vocero de Palacio de Gobierno, precisamente. Eso es lo que digo hace algunas horas. La presencia de la señora Presidente en la región Piura, tal como lo hemos señalado en esta vocería, actividades que se han desarrollado con absoluta normalidad. En lo personal, me consta que todas las actividades se han desarrollado dentro del marco de cordialidad, diálogo con la población, sin ningún tipo de acciones violentas como se pretende o se ha pretendido insinuar desde algún sector de la prensa. Esos hechos constituyen un acto más bien ilícito, que es una suerte de instigación a la violencia, instigación al atentado contra las autoridades, situación que esperamos que el Ministerio Público pueda actuar contra quienes pretenden alterar la verdad de los hechos. En tal sentido, una vez más, no ha existido ninguna agresión, ningún acto de violencia, mucho menos, como se ha dicho falsamente, que se han lanzado objetos, se han lanzado piedras. Entonces, eso es absolutamente falso. Es nuestra invocación a los medios de comunicación, seamos responsables en la información que propagamos y no generemos una instigación a actos de violencia donde no la hay. ¿Estamos ante un funcionario que se excedió o estamos ante un gobierno que no le gusta la prensa? Las dos cosas, ¿no? Yo creo que... Pero acá hay una cuestión que el gobierno tendría que atender. Ellos tienen un área de comunicaciones muy fuerte, muy potente, cuando se quiere, digamos, desarrollar las cosas bien. Y esta área de comunicaciones debería ser la que informe, la que produzca información de lo que hace las actividades de la presidencia. Pero eso no existe, o sea, uno no conoce lo que hace la presidencia. Y por eso la prensa tiene que tener esta habitual búsqueda de información. Y más aún, en el caso de una presidenta que es absolutamente ausente de los medios de comunicación. Y ahí la presidencia está aplicando de una función que es muy importante en democracia, que es la rendición de cuentas. La población quiere, no que sea este señor el que hable por medio del gobierno, sino que sea la propia presidenta la que informe a la población, la que esté dando cuenta de lo que está haciendo. Pero en estos términos... Y bueno, y para eso la prensa es un intermediario con la opinión pública, ¿no? Y entonces, en democracia las cosas funcionan así. Y si no le gusta la democracia, pues que se diga otra cosa. Claro, pero no le gusta. Ha pedido al Ministerio Público, investigue por instigación. No, es absolutamente de locos. Eso no puede ser. Y no podemos vivir con amenazas de altos funcionarios públicos contra la prensa, contra cualquiera que quiera opinar. No olvidemos que el presidente, los ministros, en fin, son funcionarios que tienen una, digamos, una intimidad muy recortada, digamos, ¿no? La posibilidad, digamos, de ser interpelados por la población. Interpelados por la población, pero no por el Congreso. Conversábamos hace poco, las siete horas que usted estuvo en el Congreso alguna vez cuando fue interpelado. Pero no hay eso ya. ¿Hay un control político? No, no. Por lo menos con el gobierno no. Con otros personajes sí, ¿no? Y aquí hay una serie de intereses, básicamente, del Congreso para sostener a ciertos sectores en el gabinete, sobre todo, yo diría, en el ámbito del sector interior, porque son muy cómodos para las funciones que están desempeñando o el trabajo sucio, si queremos llamarle así, en el caso del ministro del Interior atacando a la Fiscalía, ¿no? Atacando al fiscal de la Nación. Creo que eso es absolutamente recusable, ¿no? No solo es el ministro, sino es un Congreso que también saca leyes contra el Ministerio Público. Hay una docena de leyes que han relajado toda la arquitectura de persecución al delito, que, digamos, nos va a pasar factura al país. Ya estamos viendo que la violencia se está desbordando, ya no tenemos la posibilidad de hacer allanamientos como se hacían antes. Claro, y ahora el señor Salguana sale diciendo, vamos a evaluar si podemos... Y le enmiendan la plana. Así es. Inmediatamente. Entonces, estamos en un momento de la historia del país muy negativa, muy... Digamos, que la gente lo está sufriendo, ¿no? Y le va a costar al país recomponer toda esta situación. Y colocar al señor Wittenbury, si es que es así su apellido, Wittenbury, en un ministerio clave, como es el Ministerio de Vivienda, con investigaciones o acusados de obras inconclusas, millonarias perdas, y gasa, o de... ¿Qué significa esto? Mira, esto es una cuestión que ya la hemos visto mucho en el gobierno del presidente Castillo, con funcionarios que tenían cuestionamientos de violencia familiar, de, por supuesto, antecedentes judiciales, investigaciones pendientes. Entonces, uno no puede entender cómo después de haber vivido esta etapa en el país recientemente, y que además el Congreso pidió una ley que estableció ahora ciertos perfiles para los ministros. Antiguamente en el Perú no teníamos una norma que establezca cómo debería ser un ministro, porque eso era parte, digamos, del acuerdo político de que llevábamos personas... Claro, el presidente llevaba a la persona más idónea, ¿no? Que es una forma de dar un mensaje también. El presidente cuando designa un funcionario, un alto funcionario, un ministro, está dando una señal también al país. Si es una persona de derecha, de izquierda, esa señal la va a tomar la opinión pública, y va a saber más o menos por dónde va a ir. Pero si pones a una persona prontuareada, digamos, a ejercer un cargo público, también está dando una señal al país. ¿Y eso qué significa? Relajemos un poco, pues, entonces, la persecución del delito. Vamos a gobernarnos con personas cuestionadas, ¿no? Entonces, ¿qué mensaje le damos a la policía que esté persiguiendo el delito? ¿Qué mensaje le damos a todos los funcionarios públicos? A la fiscalía, al país, a la población... A todos los servidores del Estado, ¿no? Roben nomás, acá no pasa nada. Puedes robar al Estado y ser funcionario público, hasta podemos nombrar ministro. ¿Qué situación, no? Lamentablemente, digamos, la historia del Perú no era así, ¿no es cierto? En el Perú se ha relajado mucho esto y se ha descompuesto... ¿Desde cuándo se ha relajado esto? ¿Desde cuándo? Y yo diría que la crisis política en el Perú que hemos tenido desde el 2021 en adelante, inclusive antes, ¿no? Tenemos, fíjate... Y una crisis en crisis, ¿no? Desde el 2016, digamos, tenemos seis presidentes. Tenemos 37 gabinetes, si no me equivoco, ¿no? Entonces, tenemos una situación de precariedad de la función pública y a eso agreguémosle ahora que cualquiera puede llegar a ser un alto funcionario sin reunir ningún requisito, ¿no? Ni ningún antecedente. Entonces, eso es lo muy lamentable. ¿Y con Whitney Burry qué se puede hacer? Si el Congreso no lo va a hacer, ya fue hoy día el Parlamento, una comisión... Bueno, habrá que ver, porque, fíjate, para nombrar a un ministro, el día de hoy se requiere una declaración jurada donde la persona exhiba todos sus antecedentes personales y judiciales. Y si él ha mentido en esta declaración, estaría configurando también un delito contra la fe pública, ¿no? Entonces, o falsa declaración. Entonces, en ese sentido, habrá que ver... Y esa información ya es pública. Cualquier ciudadano puede pedirla por acceso a la información pública y saber que, efectivamente, si mintió o no mintió. Pero, en todo caso, la ley lo ha puesto así para que exista control político. Porque, luego del nombramiento de un ministro, a los cinco días de nombrado al ministro, el primer ministro tiene que informar al Congreso del nombramiento de esta persona y de la declaración jurada que acredita que es una persona que no tiene antecedentes, que es lo preferible, ¿no? Pero, en este caso, si no tenemos un control político... No hay control político, está a cargo del Congreso, también desprestigiado y demás. Entonces, ante qué... La historia finalmente dará cuenta de todo esto. La historia dará cuenta. El ministro del Interior, usted lo mencionó, enfrentado contra la Fiscalía y demás. Se mantiene, hay un pedido para interpelarlo, no firman la interpelación los congresistas, tampoco hay control político. Mire, el ministro del Interior es la persona que ha seleccionado el Congreso para bajarse el fiscal de la Nación. Y lo digo así, con total apertura. ¿Para eso está ahí? Él está ahí para eso. Y está, además, para afectar la independencia de jueces y fiscales. Yo no he escuchado, por ejemplo, a ningún político del gobierno, salvo el ministro de Justicia, que sí lo dijo, cuestionar este proyecto de ley de Valdemar Cerrón para, digamos, crear una comisión fiscalizadora de jueces y fiscales. Entonces, aquí hay una guerra entre el Ejecutivo y el Centro Judicial y, fundamentalmente, con el Ministerio Público. Y creo que los abogados y toda la población deberíamos ponernos al frente porque esta es una situación, realmente, que nos devuelve los años 90, ¿no? Toda la vida el poder político ha buscado someter a la justicia. Y hoy está pasando. Eso es parte de la historia de la República del Perú. Desde siempre... Estamos enfrentados. Y, bueno, lo que se logró, digamos, a fines de año 2000, cuando se recupera la democracia y se devuelven las competencias a la justicia, era, precisamente, acabar con este problema de afectación a la independencia. Y ahora estamos regresando a un periodo que, digamos, que ya estábamos superados, ¿no? Correcto. Usted, el día de mañana, tiene la presentación de un libro. Lo tenemos aquí en pantalla. Es el Régimen Jurídico del Poder Ejecutivo. Dos tomos todavía. Una experiencia del trabajo que usted tuvo en su paso para el Ejecutivo. Sí, pero más que un libro, digamos, de mi experiencia personal, que la tiene, por supuesto, es un análisis de todas las instituciones que mantiene el Poder Ejecutivo. El Gabinete de Ministros, la Presidencia, los sistemas administrativos, las empresas del Estado. Es un análisis que se efectúa de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Es la primera vez que se hace un libro sobre la materia. Y creo que es muy útil para gestores públicos, para el propio gobierno. A ver si con eso se informa un poquito más. A ver, acá, señor, preguiera. De cómo funciona. Algo de información, para ver cómo funciona. Sí, y lo he editado con mucha generosidad en la CETA Jurídica. Y estamos muy contentos porque creo que es un aporte para conocer mejor cómo gobernar el país. Y creo que nos hace falta, ¿verdad? Muchas gracias. Y hemos invitado a un integrante del renunciante, directorio de Petro Perú. Y un especialista también en temas de minería y demás. Es exministro también de Eje y Minas. Primero, señor Pedro Gamio, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches. Pedro Gamio, exintegrante, renunciante, el directorio actual de Petro Perú. Y al otro lado, Carlos Herrera Descalde, que también le damos la bienvenida. Exministro. Muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. A ver, yo le preguntaría, yo iniciaría la entrevista, señor Gamio, hablando en esta mesa. ¿Usted ama al Perú? Y lo digo en el contexto de la presidenta. ¿Qué la escuchó? Bueno, el comentario de una persona muy cercana, un poco en sentido de broma, es, nota que no te conocen, porque tú amas más al Perú que a nadie. Entonces, pero eso lo dejo ahí, pero eso lo dejo ahí, es un tema... Pero mire la frase, después de la renuncia, es decir, hablando de los funcionarios, siendo la máxima autoridad del país. El tema importante aquí es lo que importa la economía de Petro Perú para el país. Hay una relación causa-efecto directa con indicadores tan importantes como riesgo país, como déficit fiscal, como futuro del Perú. O sea, en pocas palabras, no se puede separar el futuro, el presente y futuro de Petro Perú de la economía del Perú. Y por eso ustedes hoy decidieron presentar esta renuncia. Porque se dio algo que pocas veces se da, que se conforme a un equipo multidisciplinario donde hay un ex ministro de Economía, un empresario de amplia trayectoria y de muy buena reputación, dos personas que conocen la industria de hidrocarburos, en mi caso, lo que se llama el Axtring, es decir, la exploración-producción, porque he trabajado en varias empresas petroleras, y otro especialista en Daustring, o sea, la comercialización, la cadena de distribución, refinación-distribución. Entonces, se dio un equipo que ha podido hacer un diagnóstico, identificar el nivel de la crisis, de la insolvencia, y plantear soluciones que no son inventos, son hojas de ruta que se han dado, en el caso de Ecopetrol, que hace unos años pasó una situación muy complicada, muy difícil. Es decir, hay experiencias internacionales, pero se corre también el riesgo de volver a hacer una ayuda que no corrija el problema de fondo, haciendo que este se vuelva un problema periódico que vaya generando lo que llaman hueco negro. Ajá. Usted había hecho varios llamados, el directorio había hecho varios llamados al gobierno, no escucharon esos llamados. ¿Qué es lo que hizo que ustedes hoy tomen la insolvencia? Bueno, ha habido muchísimas reuniones de trabajo, el proyecto de decreto de urgencia ha sido trabajado con AINCO, con mucho apoyo del equipo de economía, del equipo del sector de energía. Por el lado de los dos ministros que están directamente involucrados, ha habido apoyo y respaldo. El tema ha sido que faltaba un nivel de decisión mayor por las instancias de gobierno, y la norma no sale. Y al no salir la norma había una preocupación legítima del directorio porque estamos llegando a fechas que tienen que ver con cumplimiento de tareas, de obligaciones, y también el hecho de que esto no es de ayer, esto viene trabajándose ya hace buen tiempo. Correcto. Señor R. Descalze, ¿qué consecuencias? ¿Qué consecuencias? ¿Qué consecuencias de esta renuncia? Bueno, lo ha dicho el doctor Pedro Gámeo, ¿no? Hay consecuencias de carácter financiero internacionales. La más importante de todas es que pone en riesgo la calificación crediticia del Perú. Y si eso se desliza un paso para abajo, afecta a todo el país y afecta a todas las personas. Entonces, porque las empresas pertenecen al país. Entonces, la primera evaluación de cualquier empresa que está en el Perú es como está el Perú. Entonces, bajarle un escalón al Perú, que es el riesgo que estamos corriendo, es bajarle a todos. Ese es un primer punto en lo externo. Y en lo interno, en plazos cortos, hoy el mercado es atendido por Petro Perú, especialmente en la Sierra Sur del Perú y en la zona de la selva. Y esa es una sustitución que se puede hacer, pero con tiempo, con suficiente tiempo, con bastante tiempo y arreglando el tema de los precios, no se puede hacer de la noche a la mañana. Yo entendía que cuando se plantearon las soluciones, las soluciones estaban claras. Una solución era la quiebra y la otra solución era el rescate. Creo que quedó claro, para eso se sirvió la semana pasada, que la quiebra era mucho más onerosa que el rescate. Porque en la quiebra había que poner los daños colaterales igual. Hubiera sido parte de los temas financieros, pero principalmente el tema financiero internacional. Entonces el rescate, había que poner el dinero y se evitaba el otro problema. Pero esta demora, esta renuncia, nos lleva a que estamos, ya se había aceptado la vía del rescate, pero con las consecuencias de la quiebra, por no haber atendido a tiempo. Entonces me parece realmente una solución absurda. ¿Y cuánto tiempo más vamos a estar sin un directorio en Petro Perú, una empresa importante? No lo sé, pero yo leí el entre líneas del comunicado del directorio, mi interpretación, porque en dos ocasiones mencionan a la Junta General de Accionistas, en buenos términos. Dicen, fuimos nombrados por la Junta de Accionistas. No dicen, fuimos nombrados por el gobierno. Claro, pero en esa junta hay dos ministros. Claro, a eso voy, a eso voy, precisamente. Y luego dicen, le agradecemos a la Junta de Accionistas. No dicen, le agradecemos al gobierno. De alguna manera dicen, el gobierno es el responsable. Entonces yo digo, pero la Junta de Accionistas son los dos ministros que tienen que ver con el sector. Ahora principalmente Economía y Finanzas, y después Energía y Minas. Y hacia ellos no hay ningún reproche, hay agradecimiento. Entonces, ¿quiénes quedan para el gobierno? Es fácil de ver, no son los demás ministros, no es el Consejo de Ministros. Serían, digamos, los que estarían encima. ¿Quién está arriba? El mensaje fue directo a la presidenta, señor Gámez. Bueno, la indecisión o la postergación de esto tiene que ver directamente con los niveles de gobierno que están encima de dos ministros. Hablamos del premier y la presidenta. ¿O son las presidentas? Definitivamente el alto mando del país. El premier no creo que tenga una opinión muy especial sobre el tema. Yo creo que él trata de llevar bien su gabinete. Entonces, ¿y por qué la presidenta no tomó una decisión? Yo creo que la va a tomar, pero no puede demorar mucho, porque el informe exhaustivo que ha hecho el directorio de Petro Perú, renunciante, ha sido muy claro. Mientras más nos demoramos, el problema se agrava. Correcto. Iniciamos esta entrevista hablando de lo que dijo la presidenta. Para el público que no vio y no escuchó a la mandataria, eso es lo que dijo al respecto de la noticia. Cuando inicio de la mañana, nos enteramos que el directorio de Petro Perú había presentado su renuncia. Esto dijo Dina Bolón. Que esta mañana el directorio de Petro Perú ha renunciado. Correcto. Tenemos que colocar seguramente funcionarios en este directorio, pero que amen la patria. Que genere a través de Petro Perú oportunidades para poder solucionar el problema. Podemos tener críticas constructivas, claro que sí. Pero todos generemos el progreso de la patria. Muchas gracias, ingeniero del Perú. A ver si me re descansi. ¿Qué le dices? Mire, visto desde afuera, el gesto del directorio de dar un paso al costado es un gesto de amor al Perú. Es un acto claro de amor al Perú. Porque les están diciendo, no se puede resolver. Es por nuestra presencia. No salimos. Y dejamos el camino libre. Y no tienen ustedes que despedirnos. No tienen ustedes. Está el camino libre. Pero resuelvan el problema. Yo lo entiendo así. Es un gesto de... Yo creo que es un gesto de consecuencia, ¿no? Claro. Y en ese sentido, tal vez, ya como usted dice, la presidenta ya tomó una decisión. ¿Si la empezamos a la espera de algunas horas de conocerla? Si nuestra renuncia logra eso, en buena hora. Porque es urgente, pero es un conjunto de medidas. No puede repetirse lo que un diario nacional detalló, de que ya se han percibido 20.000 millones de soles. Y que aún con esos 20.000 millones de soles el problema se agrava. Es que es muy importante cómo se entregan los recursos o garantías. Y cómo se hace un plan de reestructuración. Porque si no se cura, el problema que lleva a la empresa a estar en cuidados intensivos puede volverse un problema muy difícil de resolver. Por eso existen en el mundo financiero las reestructuraciones. No es, como han dicho algunos, que privatizan. No. Es hacer los ajustes como en cualquier familia. Cuando el presupuesto no soporta los gastos de la familia, hay que hacer ajustes. Hay que buscar las medidas más eficaces para devolverle al mercado la confianza en una empresa que 80% de su historia le ha dado ingresos al país. Pero también hay que reconocer que la incidencia política ha sido nefasta. Cuando se decidió hacer esta nueva refinería, Petro Perú estaba disminuido. Ya se había vendido la mayor parte, lo más importante, sus activos. No había una relación lógica entre el monto de la inversión que estaba asumiendo y su capacidad como empresa. Eso es un problema de origen. Es decir, la orden política fue muy clara, incluso ley del Congreso, que se haga una nueva refinería. Pero la observación básica era, ¿podía Petro Perú asumir tremenda deuda en ese momento? Y la respuesta es no. Bueno, siempre escuchamos, cada cierto tema, mejor dicho, hablar de Petro Perú. Para el público que nos escucha, ¿por qué es importante Petro Perú? A ver, señores, Petro Perú nace en los años 70's. El Perú, en la era del petróleo, en el Perú se perforó el segundo pozo en el mundo y se encontró petróleo. Y el Perú fue desde sus inicios un exportador de petróleo. Esa condición terminó en el año 68. Y en el año 68 se veía que en nuevos tiempos iba a ser necesario no depender tanto del petróleo. Entonces se creó Petro Perú a inicios de los 70's y Petro Perú tuvo éxito. Se fue a la Amazonía en tres sitios distintos, hizo tres perforaciones y tuvo éxito. Y le cambió la cara al Perú. Y luego, en contra del petróleo, había que construir el oleoducto. Construyó el oleoducto y al final de los 70's ya el oleoducto estaba funcionando y económicamente el Perú volvió a ser exportador de petróleo en un momento donde el precio internacional del petróleo había subido en esa década de 3 dólares el barril a 30 dólares el barril. Entonces le cambió la situación económica a los 70's. Esos fueron los 70's. En los 80's la empresa dio un mensaje claro. No se puede mantener, no se puede seguir siendo exportador si no se explora. Los años 80's fueron años en los que no hubo dinero para exploración. Y al terminar los 80's ya la empresa había vuelto a ser el Perú. Había vuelto a ser un importador neto de petróleo. En los años 90 fue privatizada. Y fue privatizada por partes en un proceso un poco torpe porque la descuartizaron. Entonces se vendió parte de la empresa. Y hubo una protesta. Lo recuerdo bien, el ingeniero Emilio Navarro Talavera encabezó el tema en el Colegio de Ingenieros del Perú. Y finalmente se detuvo la privatización. Entonces se mantuvo dentro de los activos la refinería de aquel entonces. El oleoducto norperuano y algunas refinerías más y algunas necesidades más. Pero bueno, no es lo mismo una empresa desintegrada que integrada. Metro Perú ha dado resultados positivos hasta por ahí, si la memoria no me traiciona, en el 2014. Entonces no es una empresa que haya necesitado capital en todo ese tiempo y se ha mantenido. El gran problema ha venido cuando fue a hacer una obra que estaba más allá de sus posibilidades. Creo que nos hablaba... En el año 2022, no en el año... Este... Esto fue en el año... 2014. No, en el 2020. Y hasta acá este resumen informativo. Como siempre te invitamos a que te suscribas al canal. Actives la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte. Recuerda que la información es poder. De antemano muchas gracias por tu atención y serás una próxima oportunidad. Hasta pronto.